¿Quién mejor que Jorge Campos para enseñarnos cómo se juega fútbol con Soccertón? Este gran juego de mesa, ¿por qué jugarlo, Jorge? Bueno, realmente es especial para todos los niños, jóvenes, adultos. Yo creo que es prácticamente un juego de mesa familiar, ¿no? Aquí vas a aprender mucho de fútbol, aunque no lo hayas jugado, ¿no? Yo creo que es muy importante hoy en día tener esta convivencia, ¿no? Ya tiene tiempo, ya te están perdiendo esos juegos de mesa, ¿no? Todo el mundo anda en las computadoras, pero creo que estoy aquí porque me gustó, me gustó el proyecto. Estoy muy contento y esperamos que toda la familia lo vaya a disfrutar. Y además también tenemos que retar a toda la gente y a ti te voy a retar ahorita, Jorge, ¿vale? Vale, vale. Solamente tienes que decir lo que tú consideres que es la respuesta correcta, ¿vale? Venga, ¿portero o delantero? Las dos. Las dos no te puedo decir, ok, venga. Las dos. ¿Meter un gol o atajar un gol? Atajar un gol. Ok. Es que los goles no se atajan, ya son goles. Ok, correcto. ¿Mundial del 94 o Mundial del 98? Pues los dos. Los dos, ¿Brody o Jorge? Brody. ¿Golf o fútbol? Golf. ¿1988 cuando debutaste o ahora 2017? ¿1800? ¿1988? ¡Novecientos ochenta y ocho! ¡87! ¿Esa es en la fecha que yo nací? Ahí debuté por eso. ¿Ves que soy adivino? Te leí la mano. Me leyó la mano así. Y para toda la gente, Jorge, ¿cómo se detiene un penal? Bueno, hay muchas estrategias o estilos. Yo creo que es difícil, ¿no? Es difícil. Cada portero pensamos diferente. A veces lo tratas de esperar hasta el último momento. A veces te tiras hacia un lado. Y pues la mayoría siempre tratas de adivinar, ¿no? Tratas de adivinar un poco, de tratar de engañar al delantero. Que vas a tirarte a un lado, te tiras al otro o te quedas parado. El adivinar es donde la experiencia que uno tiene y que ha platicado con la mayoría de los porteros es adivinándolo. La palabra portero tiene mucho más posibilidades de pararlo. Vámonos con la última. ¿Te late? La palabra portero tiene siete letras. Con cada una... Exacto. ¡Portero! ¡Exacto! Con cada una de esas letras, descríbeme una cualidad que debe tener un portero. ¿La P de qué sería? La P de payaso. La O. La O. Holgazán. La R. Rápido. La T. De... Tonto. Y después de la T, ¿qué letra sigue? La T viene... No me sé la abecedario. Después viene la E. La E de... ¿Error? ¿Equivocación? ¿Equivocación? Error. No. Sí, error, porque tienes que tener error. Si no tuvieras error, jugarías en el mejor equipo del mundo. Y ganarías siempre, porque no te meterían golpes. Y a veces no es tan bueno ganar siempre, ¿no? Hay que tener errores. Ajá, así. Y luego, ¿qué sigue? A ver, ya sigue la R, otra R. Rapidísimo. La primera fue rápida, está rapidísimo. Y la última, ¿o? De... ¿Qué puede ser? ¿Oportunidad? ¿Ovación? ¿Ovación? Me gustó ovación, ¿eh? Ah, ovación, porque ya paraste. Ovación para Jorge Campos, uno de los grandes ídolos, de los grandes porteros. Y te tengo que confessar que tú fuiste mi primer ídolo de toda la infancia, Jorge Campos. Y por fin se me cumplió el sueño, así que ya lo tienen. El portero goleador, Jorge Campos. Y Zóquertón están aquí. Gracias, gracias. Gracias.